El otro día lancé una pregunta por Instagram, la que preguntaba que cuando hacéis dieta, ¿qué soléis hacer? O disfrutar del proceso y disfrutar de la comida, o soy de unos dramas porque os gusta pasarlo mal, o sin sufrimiento no hay resultado. Las respuestas fueron las siguientes. Muy bien, la mayoría contestó, lo que hacéis es disfrutar de la comida y disfrutar del proceso. Y es así, no hay que sufrir para conseguir un objetivo, ni hay que ser un drama. La dieta al final es lo que hace, lo que consume a lo largo de la semana, lo que consume a lo largo del día. El problema que tenemos es que no tenemos esa imaginación, o ese tiempo para preparar lo que es la comida, o no sabemos cómo organizarlo, ni qué cantidad es comer. Para eso, estaría en mi función como dietista. Al final, la idea es enseñarte a comer, a que tú sepas cómo organizarte y a darte ideas y conocimientos, para que tú seas el que tome las propias decisiones. Por supuesto, no hay que pasarlo mal, ni privarse de nada, pero siempre que a la hora de seleccionar un alimento, lo selecciones con cabeza. Es decir, si te gusta mucho el helado, no hace falta que todos los días te coma un helado, depende del contexto. Así que, enhorabuena a lo que elegisteis, disfrutar de la comida, porque ese es el objetivo principal, comer y disfrutar.